...que preside el licenciado Gaspar Fierradio. Licenciado, ¿a cuántos números? Pues, primero por lo que han pedido las personas que participaron en la compra del boleto, nos dicen que a 10 números. Entonces, vamos a sacar 10 números, donde todos los que compraron adquirieron su boleto van a participar y ya están dentro de la famosa tómola que tenemos. Ahí está, Gaspar Fierradio, sentado. Adiós también. ¡Ah, chingad! No, no te hicieron que haya igualito, pero... ¡Ah, se va a volar por el viento! Vamos a continuar, ¿para cuál viento? Amiga, saca un número, porfa. ¿Dónde está? Ahí está, la porfa. ¡Se va a volar, se va a volar por el viento! Agárrala ahí. En este momento es una ciudadana de aquí de Pentealapa, saca un número. Ahí está, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, el primer número, el primer número de esta ripa de la canasta navideña. ¡Muchas gracias! Sí. Pues el número 121, 131. El número 131, salió ya, está fuera de la ripa de la canasta navideña. Ah, pues eso di, que va a ser el último, el que va a ganar. El número premiado va a ser el 10, el boleto número 10. Ah, ya, ya te entendí. Bueno, continuamos, continuamos. A la niña, a la niña, ven. Ah, a la niña, a la niña. Saca un boleto, saca un boleto. O sea, que van a sacar uno por uno, y el décimo boleto va a ser un granadero. Que van a sacar el boleto de la ripa de la canasta navideña. A ver, un número, un número. Léelo, léelo. Léelo, a ver. Y vamos, va a decir el número. Cinco. El número cinco también queda fuera de la ripa de la canasta navideña. Lácelo. Ahora saca otro. Saca otro. Y va al tercer número. ¿Qué pasa qué es el tercer número? Esta ripa es a diez números. ¿Qué pasa? A diez números. Mira, se veía todo, mire. Cache, mira, esa cosa. Es a diez números, eh. Le quiero informar que es a diez números. Esta ripa de la canasta navideña la está realizando el Club de Periodistas de México, la delegación Cosaúlva. ¿Para qué número es? Creo que es 119. El número 119 también quedó fuera. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, otra persona que va a sacar un numerito, un numerito, un numerito, vamos a escuchar el nombre, el número, el número, el número, el siguiente número que queda fuera. ¿Puedes decir el número, el número? Es el 158. El 158, el cuarto número que queda fuera de esta ripa de la canasta navideña. A ver, vamos a ver a una pequeña, a una pequeña que también va a sacar un boleto de la ripa. A ver, aquí lo va a leer su mamá. Su abuelita. Su abuelita, perdón, su abuelita. ¿Qué número es? Ay Dios. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Así. Sí, así, ¿no? Parece 28, parece 82. El número 82 también quedó fuera. Va al quinto número y faltan cinco números para que, bueno, vamos a ver quién es el aseado de esta canasta navideña. Estamos aquí afuera del edificio central. Estamos afuera, aquí del edificio central. Ah, no, perdón, edificio central. ¿Qué número? 87. El número 87 es el sexto número que queda fuera de esta ripa de la canasta navideña. Otro, saca otro, saca otro. El primer piso llamado, digo, la planta baja. ¿De dónde eres, niña? De... ¿De dónde eres, Nicole? De Veracruz. Del puerto de Veracruz. Desde el puerto de Veracruz, esta jovenchita que hoy, el día de hoy, bueno, va a sacar otro número de esta ripa de la canasta navideña. ¿Cuánto van con ese? Siete. Siete. Eso sí. Todavía no andan borrachos. El número... El número uno queda afuera y es el séptimo número. El número uno queda afuera de esta canasta navideña. A ver, pues aquí estamos transmitiendo en vivo la ripa de esta canasta navideña que realiza el Club de Periodistas de Delegación Cozomalbapan. Gracias. De México, Delegación Cozomalbapan. Va el octavo número... 85. El número 85, que es el octavo número que queda afuera en esta rica de esta canasta navideña. Saca más. Mira esa onda. A ver, otra pequeña, otra pequeñita que va a sacar otro número. Si tenemos a la Secretaría de la Nación como sentido de que todos... ¿Qué número? El número 13 es el noveno número que queda afuera. Y viene el... Vamos a sacar el número 10. Ayúdanos, ayúdanos. Vas a sacar el número premiado. Esta canasta navideña el día de hoy. Ella va a ser la que va a sacar el número premiado. De México, Delegación Cozomalbapan. A ver, ¿cuál es el número? ¿Qué número es? Aquí está el 81. El 81 es el agraciado, el que se lleva esta canasta navideña, que es la rica que realiza el Club de Periodistas de México, Delegación Cozomalbapan. ¿Qué preside el licenciado García Arrayo? A ver quién... A ver quién es el... Aquí vemos la canasta navideña, que será entregada al agraciado el día de hoy en esta rifa, aquí afuera del edificio central, aquí en el municipio de Cozomalbapan. Oye, Fauso, pero también... Aquí nos acompaña el viejo también ya. ¿El viejo también se va o ese se va a quedar aquí? Está esperando a que llegan a las 12 de la noche para quemarlo. Esmeralda Cruz Vidal. Esmeralda, la graciada es la Esmeralda Cruz Vidal. Ahí está. Esmeralda Cruz Vidal es la que se lleva esta canasta navideña. ¿El número qué? En esta rifa. El 81. El club de periodistas de México. Aquí vemos, aquí vemos el número... 288. El número... 81. Esmeralda Vidal Cruz Vidal con el número 288. 2-88. El número 288. 115-51-31. A ver, le vas a llamar a 288. Muchas felicidades a mi amiga. ¿Qué es? ¿Qué es? Muchas felicidades por el día de hoy. Bueno, fue... ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, fue... La graciada con este número. Esmeralda Cruz Vidal con el número 288-115-51-31. Es la que se lleva esta canasta navideña de la rifa que reluta el club de periodistas de la Cuenca de Papaluapán. Recibida por el sechado Gaspar Pierrayo. Pues aquí vemos... A ver, le estamos haciendo la llamada. Le estamos haciendo la llamada a Esmeralda. Estamos viendo aquí la canasta navideña. El día de hoy. Y bueno, estamos hablándole ya a Esmeralda. Le estamos haciendo la llamada a Esmeralda. Que nos conteste. Buenas tardes, noches. Mire, le estamos llamando porque se acaba de obtener una canasta navideña. Aquí estamos en el edificio central. Aquí de Guzmaluapán, frente al parque. Si es posible que venga la señora Esmeralda. Por la señorita Esmeralda, con su credencial de lector, por favor. Y lo vendió nuestro compañero, creo, con el de Mujica. ¿Vendió? Lo vendió el compañero. ¿Perdón? Perdón. Sí, con el número 81. Con el número 81 se lo sacó. Bueno, con el número 81 se lo sacó. Bueno, con el número 81 se lo sacó la rifa. Aquí lo estamos esperando para entregarle su despensa, su canasta navideña. ¿Para dónde? Aquí, en el edificio central. Moreno 302. Moreno 302. ¿En el parque central? ¿En el parque? ¿En el parque de Costa Mollota? Así es, así es. Ah, ahorita le digo a mi esposa porque yo estoy por acá y yo no sabía nada. Por favor, aquí para entregárselo de una vez y ya se la lleve. ¿Sale? Ok, gracias. Ahorita le marco esa mía esposa. Gracias. Bueno, pues ya se lo acabo esta rifa y ya se sabe la persona agraviada en esta canasta navideña que realiza el Club de Terroristas de México, Delegación Cozono Lapan. Esmeralda es la agraciada el día de hoy. Bueno, me despido. Buenas noches y que sea un feliz... Vamos a... Vamos a dar un mensaje. Bueno, nuestros papalleros van a dar un mensaje el día de hoy con motivo de... Ya del fin de año. Del fin de año. Aquí vemos a Lichado Gaspar Fierrayo. Vemos a Pascual Sánchez. Y vamos a ver también aproximadamente aquí que se aproxima Omar, Omar, Omar Alí. También integrantes del Club de Periodistas de México. El mensaje. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Este día 31 de diciembre es muy importante para toda la Cuenca del Papalapa, para todo nuestro país, creo que también para el mundo entero. Y queremos decirles que en este día, en esta noche, les deseamos el Club de Periodistas de México, Asociación Civil, con... De ser aquí en Cozamaluapan, les deseamos todo un cúmulo de felicidad, de bendiciones, y sobre todo, de mucha salud, pero hay algo muy importante que tenemos que decir el día de hoy. Gracias, gracias al Creador por permitirnos llegar a este día tan maravilloso y que esperamos seguir contando con su apoyo, con su amor, con su benevolencia para continuar con vida y pues también para seguir platicando con nuestros compañeros. Muy buenas tardes, buenas noches, feliz, buen provecho y feliz año nuevo 2023. Así es, bueno, pues ya con esto vamos a escuchar también mensajes de licenciado Gaspar Fierrayo, quien es el presidente de la delegación Cozamaluapan del Club de Periodistas. Pues yo primero quiero agradecer a las personas que nos ayudaron adquiriendo unos boletos para esta rifa, que las vamos a desear el día 6 de enero, que es el día del periodista. El día 6 de enero es el día del periodista, entonces vamos a realizar una terminita y las personas que nos apoyaron con venta de boletos van a poder participar. Les deseamos a todos nuestros amigos, compañeros periodistas de todo el mundo y a todas las familias mexicanas y allá más, feliz año nuevo 2023. Ah, voy yo. A ver, vamos a escuchar a Omar Ali también, integrante del Club de Periodistas de México, delegación Cozamaluapan. Omar, aquí en la línea tengo, precisamente hablando del Club de Periodistas, ya me colgó, pero les mando saludos y a ustedes también y a toda la cuenca del Papaloapan y Cozamaluapan, les mando saludos. El presidente a nivel estatal del Club de Periodistas, que se llama Uriel Rosas, y su gente, por ejemplo, su abogado de confianza, que ya no me acuerdo cómo se llama. La directiva. Su directiva. Acaba de mandar saludos a todos, felicitándonos por la rifa, porque ya le mandé una foto por ahí. Dice que también, de parte de él, de parte de él y de parte de todos nosotros, muchas felicidades. Felices fiestas decembrinas, como decimos nosotros, los creyentes laicos y libres pensadores. No nada más el grupo de la religiosa, aquí como mi compadre, sino también el grupo, que es un grupo muy grande, bueno, es un grupo minoritario, pero cada día va creciendo más, de libres pensadores y laicos. Laico quiere decir sin religión alguna, solamente creemos en el Padre Universal, Padre, Madre Universal, como se le quieran llamar. Así que, felicidades a todos. Voy a dar un mensaje. A ver, Fausto. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros compañeros que forman parte del Club de Periodistas de México, Delegación Costa Europa, y a los que no pertenecen, que no creen en nosotros. Bueno, aquí estamos demostrando que el Club de Periodistas de México, Delegación Costa Europa, estamos haciendo una gran labor, altruista se podría decir. El día de hoy, pues ya hicimos esta rifa, ya salió el agraciado, la persona esmeralda. Y bueno, lo único que les digo a todos, no nada más a nuestros compañeros periodistas, sino a todos los municipios de la Cuenca de Papaloapan. Feliz año nuevo y próspero año nuevo, que todos los sueños se le hagan realidad. Gracias y adelante. Bueno, pues esto fue una transmisión del Club de Periodistas de México, Asociación Civil, Delegación Costa Europa, para todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches. Disfruten de esta maravillosa noche, un clima tan tremendo, tan especial. Miren cómo se encuentra el municipio de Cozamaluapan. Esto es parte de nuestro municipio. Para aquellas personas que no han visto o no han venido aquí a Cozamaluapan o lo conocen, aquí estamos. Estamos rodeados de muchos comercios y pues ahorita la gente se empieza a congregar en los comercios, pero de víveres para acopiarse y poder disfrutar de una noche en familia. Muy buenas tardes, buen provecho y hasta luego.